Al registrarse como precandidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Dóger Guerrero acusó que en el Estado no ha parado el espionaje y es un delito que se debe castigar, pues en época electoral se usa para denostar a los rivales de oposición, aunque aseguró que esto no le afectará. En breve entrevista en la sede del Comité Directivo Estatal del Partido, dijo que el espionaje es parte de la guerra fucia que siempre se ha utilizado por parte del exgobernador Rafael Moreno Valle por miedo a sus opositores, sin embargo aseguró que con el apoyo de todos los priistas a una campaña ganadora que convenza a los ciudadanos y exigió que se castigue esta práctica de espionaje que viola los derechos humanos de todos. Puebla, es el momento de demostrarles que en este partido es el mejor partido en el Estado, que está unido y que tiene muy claro lo que tenemos para Puebla. Queremos más seguridad, queremos más empleo, queremos que las cosas cambien y que Puebla sean mucho mejor. Queremos que nos pongamos unidos, unidos en torno a lo que vamos a hacer, el desarrollo, el combate a la pobreza y más seguridad. Esas serán las prioridades como la educación y salud de nuestra campaña electoral. Con imágenes de Josué Guzmán, para Puntual Informo, Evangelina Rosales.